2 a 0 perdió la Viles en su campo ante el Oviedo en la primera jornada de Liga. Desde entonces, el próximo rival del Ourense ha encadenado cinco jornadas consecutivas sin perder ante su público y acumula ya 449 minutos sin encajar un solo gol. Reto de altura para un Ourense acostumbrado a hacer cumbre ante los rivales más complicados. Luisito no podrá contar con Claudio Giraldes por sanción y por tela y Luismi por lesión. Son duda Iván González y Campillo. La cita es el domingo a las 12 del mediodía en el nuevo Román Suárez Puerta.